Por esos cabellos largos Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te estás oyendo cariño Y te sigas oyendo Hey, 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 hey Música Y penses que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Música Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Música Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Me acabo, cabellos ¡Vamos!